Yo soy Germain de la Fuente Amor, adiós, no se puede continuar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que a mi sendero lumbrará Y volveré Como un ángel que retorna a su nidal Verás que pronto volveré me quedaré Por esa paz que siempre siempre Tú me vas Que tú me vas Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una esquina Y así va pasando el tiempo Sin afinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va diciendo Esto que me va pidiendo Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debud Y despedida Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debud Y despedida ¡Qué gracias! Tu recuerdo hoy Ha venido a mí Una gran emoción sentí Porque fue Si todo pasó Desde el día aquel Nunca más volvió Nunca más volvió Tú quizás No te acuerdes de mí Pero hoy En mi mente estás No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra esté Y te llevaré aquí En un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú mi gran recuerdo serás Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Morió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No habría más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿Y qué otros brazos Mis caricias dijerán? Mientras aquí Cada recuerdo Es un martirio para mí Yo soy Germain de la Fuente Yo soy Germain de la Fuente Y me 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 soy Germain de la Fuente Amor a Dios Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol O sofrás más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que a mi sendero anunclará Y volveré Como un ave que retorna a su rival Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das ¡Gracias! 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 ¡Gracias!